¿Habéis escuchado esto? ¿Sabéis a qué suena? Esto suena a trabajo, esto suena a pasión, esto suena a angustias, angustias de Alcalá de la Real. Hola a todos, esto es la campana de trono. ¡Suscríbete al canal! Y me ha hecho muy feliz ver que salía en el concurso. Lo hemos hecho en directo. Chicos, aquí está vuestro vídeo. Espero que os guste. Está hecho con todo mi corazón. También os digo una cosa. Este no va a ser el típico vídeo donde empezaré hablando de la historia, angustias empezó en 1982, con mucho amor, mucho cariño. Eso es súper interesante, pero no es lo que buscamos en el canal. Buscamos el presente. Daré un pequeño toque a vuestra historia, un pequeño toque a vuestros uniformes, un pequeño toque a vuestro hacer durante los años, y daré un gran toque al trabajo que estáis haciendo ahora, al trabajo que estáis dedicando ahora, y a lo que espero que hagáis durante muchísimos años. Ahora sí, antes de entrar con el vídeo, recordaros que ayudáis mucho al canal. Si os suscribís, si ya sabéis, dadle al like, suscribíos, y dadle a la campanita, que es lo que más ayuda al canal, y poco a poco vamos creciendo, y cada vez la familia es más grande. Ahora sí, vamos con el vídeo especial Angustias de Alcalá. Allá por el año 1982, se decide montar una banda amateur totalmente en el pueblo de Alcalá de la Real. Esta banda tomaría a los sones militares que estaban en auge en Andalucía. Esta banda nunca pensó dónde iban a llegar, su única intención era acompañar a su titular. ¿Qué es lo que ocurrió? Que allá a finales de los años 90 sobre el 1998, deciden hacer una reorganización musical y pasan de cornetas y tambores a agrupación musical, pasando a sonar al estilo de la Guardia Civil que estaba tan de moda en las bandas de Sevilla. Os enseño unas fotos aquí, donde podéis ver que al principio tocaban en cornetas y tambores, con la túnica de Nazareno, y después pasan a agrupación musical, destacando ya por sus uniformes, muy llamativos en aquel tiempo. Tenían dos. Uno era blanco, que era el que utilizaban de gala detrás de su titular. ¿Y a mí qué me suena eso? Bueno, no sé. Algo me venía a mí la cabeza, pero no lo tenía muy claro. Después tienen un segundo, que era negro, que es el que utilizaban para las otras procesiones. ¿Y que no me acuerdo a mí qué me suena? ¿Qué cabeza es la mía? Bueno, total. Pasan los años y en 2011 deciden cambiar el uniforme, inspirándose en el mariscal francés. A mí me gusta más el que utiliza Alcalá de la Real. Este es un breve, muy breve inciso, de lo que fue los inicios de la banda Alcalá de la Real. Hemos hablado muy poco de su historia, porque la verdad es que, aunque puede ser que sea muy interesante y muy nostálgica, a nosotros nos interesa el presente de esta banda. Así que empezaremos por sus trabajos discográficos. Atento a esto, porque aquí hay mucha telita. Primer disco. Esto son esclásicos, puros y duros de una agrupación musical. Brutales. Tenéis que escucharlo. Chicos, tenéis que escucharlo. Este es cuando aún tenían los dos uniformes. Estamos hablando del año 2005. Tela, cómo sonaban en aquel entonces. Hace 15 años sonaban de locos. Año 2013. 30 aniversario. Se sacan este pepino. Aquí ya se ve la evolución de la banda. Si podéis escuchar este disco, vais a alucinar. Os encantará. Año 2017. Espero que no sea el último de angustias. Porque esto... Vale, aquí dentro lo dice muy claro. Aquí dentro lo dice muy claro. Es un homenaje a la Semana Santa de Alcalá de la Real. Pero es que esto es un homenaje a las agrupaciones musicales. Se sale este disco. ¿Cómo definiría yo a Angustias de Alcalá de la Real? Yo no tengo muy fácil definirlo. Son 100 músicos que suenan como 200 y conjuntados como si solo fueran 30. Es increíble. Lo bien que suenan, lo fuerte que suenan y lo afinados que suenan y lo unidos que suenan. ¿Por qué? Porque ellos mismos los definen en su web. Su trabajo es conseguir que la banda sea una familia. Eso es muy importante hoy en día. Porque así se trabaja mejor. ¿Dónde podemos disfrutar? En el año 2021. Alcalá de la Real. En las calles. Domingo de Ramos. Málaga capital. Detrás del prendimiento. Otro de los momentos donde lo podemos ver es el lunes santo en Granada. Acompañando al trabajo. Martes santo es su día de descanso. De momento. Porque os prometo que esta banda no tendría que descansar. Tendríamos que disfrutarla todos los días. Ya descansaréis después de Semana Santa. Ahora sé que más de uno me va a matar. Pero esto es para disfrutarla todos los días. El miércoles santo la podemos disfrutar detrás del Cristo de la Buena Muerte en Jaén. Juegos santo. Volvemos a Granada. Detrás de la concha. Todo un espectáculo. Viernes santo le toca a su titular. Alcalá de la Real disfruta de Angustias al 100%. Y termina el domingo de resurrección en Alcalá de la Real detrás del resucitado. Es una banda que cuenta con unas 30 marchas propias. Actualmente solo tiene 18 en su repertorio. Os lo dejo aquí por si lo queréis ver y también lo dejaré en el enlace en los comentarios. Si queréis comentarme cuál es vuestra marcha preferida de Angustias, no tengo ningún problema en leerlas y la pondremos seguro en el Instagram. Que ya sabéis, si no me seguís, aquí os lo dejo. Ya va, también os dejo el de Angustias porque tienen contenido muy bueno. Si de verdad queréis ver la auténtica evolución de lo que es Angustias de Alcalá, en este disco tenéis su primera marcha propia. Es la llamada Palmas de Jerusalén, que está dedicada a la cofradía de la borriquilla de Alcalá de la Real. Escuchadla, buscadla en YouTube, la tenéis. Escuchad esta. ¡Gracias! 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 Poco más tengo que decir de esta gran agrupación musical. De verdad, para mí este año ha sido mi gran descubrimiento en el 2020. Os prometo que yo no la conocía, que no tengo ninguna relación con ellos. Ojalá algún día pueda asistir a uno de sus ensayos o poder verla en directo. Pero para mí me ha demostrado esta banda que con 100 músicos pueden llegar a romper cualquier Semana Santa. Porque Angustias puede con todo. Un saludo y nos vemos en los vídeos.